Mi nombre es Franklin Ronald Mendoza Torres, soy médico intensivista del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. En mis 14 años de experiencia al servicio de mi país, he podido observar cómo las vacunas han salvado la vida de millones de peruanos y peruanas. En esta pandemia, las vacunas evitarán que hagamos síntomas graves de la enfermedad que nos podría llevar a la muerte. Por ello, yo pondré mi hombro por mi Perú y me vacunaré contra el COVID-19. Si eres personal de salud, tú también pon el hombro por el Perú y vacúnate. Y no se olviden de seguir practicando las medidas preventivas contra la COVID-19.